Qué bien, por fin. Gracias por invitarme a almorzar. No, no, no. Nosotros estamos muy contentos de tenerte. Mira lo que hemos preparado especialmente para ti. ¿Qué es lo que pasa? No hay pollito a la brasa. Aquí solo se comen ensaladas, ensaladas. Técito en taza para bajar la grasa. Luego de unas tremendas ensaladas, ensaladas. Disculpen, te voy a atender una llamada. Apurate que se fría tu ensalada. Ganas de pegar un grito sin malo grito, vomito. O me estarán jugando una mala pasada. Por si acaso tendrá un budín. Nada parecido al budín. Que me grabe en un programa, mi vida es un melodrama. Vivir en tierra y ver en el jardín. Hey, ¿cómo estamos, gente? Yo soy Fragna. Esta fue la mini parodia que hicimos hace un par de meses junto a Joaquín Castellano y Jorge Cremades cuando estuvieron trayendo su show a Lima. Acá lo hemos grabado. Ahora, por desgracia, ellos están de vuelta en España. Pero igual se las comparto para que vean lo que publico yo siempre en mi Instagram. Las mini parodias que ahora acá también serán semanales. En caso no hayas visto mi último video que subí hace dos días, la parodia de Teboté que tanto la han pedido ya está publicada. Vayan a verla, por favor. Acá un pequeño fragmento. Vayan a verla que está bien, bien genial. El link está en el primer comentario abajo. Ah, y estaré en Bolivia este 28 de julio cantando en los Red Awards. Toda la información también en la caja de descripción. Así que Bolivia, ahí nos vemos en dos semanas. Vayan ahorita a ver para ir a Teboté. Creo que está buenísima. Nos vemos el siguiente domingo. Chao.